¿Qué tal amigos de las redes sociales de Supermercados Colonial? Me encuentro ya con un afortunado ganador, Henry Pérez, ¿cómo está? Muy alegre, muy contento por haberme ganado una cuatrimoto aquí en el Supermercado Colonial. Vea, yo ya anteriormente he contado que don Henry desde que vino dijo yo me gano la cuatrimoto. Ustedes no tienen idea con qué seguridad, con qué firmeza, él entró a este sorteo y dijo yo me la gano y se la ganó. Así fue, tenía que ser mía. A ver, cuénteme, ¿con quién va a disfrutar de esta cuatrimoto? Bueno, con mi familia, que es con la que siempre gozo todo. A ver, ¿y cuántos cupones usted colocó en la tómbola? Bueno, realmente yo cada compra acumulo 10, los meto y ahí voy. No lo ando sumando. Pero fueron bastante, fue más de uno. Yo compro aquí porque me gusta aquí. Ah, pues bueno, mira el Supermercado lo premio con esta magnífica cuatrimoto. Yo quiero que invita a toda la gente que nos está viendo porque todavía falta un sorteo. Así que usted que nos está viendo puede ser el próximo ganador. Con una invitación a toda la gente. Ok, le invito a que puedan participar ya que realmente Colonial sí cumple. Ahí están muchísimas felicidades a Don Henry. Y usted que nos está viendo, ¿qué espera? El próximo sorteo está pronto por llegar y usted podría ser el próximo ganador.